Vamos a ver, tenemos que la probabilidad de A... Ah, es que esto no lo he dado, por eso no... Amiga, un cuarto. La probabilidad de B... Un tercio. Y la probabilidad de A unión B... Es un medio. ¿Y no te dicen nada más? Solo si son... ¿Eso se lo has añadido tú? Sí, dice... ¿Aquí está aquí? Está para acá. ¿Son A y B independientes? Y yo le añadí que sí son compatibles. Vale. Dos sucesos. ¿Son independientes? Sí. La probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Pues tú calculas como puedas el producto de la intersección. Aquí es muy fácil. Porque te dan la unión y tú sabes que la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A... Más la probabilidad de B... Más la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Entonces, de aquí sacas la probabilidad de la intersección. Sería un medio igual a un cuarto más un tercio menos la probabilidad de la intersección. Paso esto a la izquierda. Paso esto a la izquierda y me queda un cuarto más un tercio menos un medio. Un múltiplo es 12. 12 entre 4 es 3, por 1 es 3. 1 es 4. Y da un doceavo. ¿Vale? Por un lado hemos sacado la probabilidad de la intersección y me da un doceavo. He sacado esto. ¿Mmm? Y me da un doceavo. Y ahora aparte calculo esto. ¿Siempre es interesante el cálculo de la intersección? Siempre. Que es un cuarto por un tercio. Y da un doceavo. Efectivamente, he calculado la intersección y me da un doceavo. Y he hecho el producto de las probabilidades y me da un doceavo. Como los dos son iguales, puedo decir que son independientes. Dos sucesos son incompatibles, que quiere decir que no se pueden dar a la vez, si la probabilidad de la intersección es cero. ¿Vale? Bien. He calculado ya la probabilidad de la intersección y no me da cero. Me da un doceavo. Por tanto, no son incompatibles. Son compatibles porque hay probabilidad de que se den los dos a la vez. ¿Y ahora qué? ¿Lo de justificarlo y reforzarlo? Sí. Es que me dice yo, justifícalo. Justifícalo es esto. Es decir, que como la probabilidad de la intersección es igual que la probabilidad del producto, son independientes. Tienes que poner como la probabilidad de A intersección B es igual a un doceavo y la probabilidad de A por la probabilidad de B es también un doceavo, son independientes. Eso es lo que tienes que poner, ya está. Y ahora viene, si entiendes lo que quiere decir que son independientes. Son independientes como si tiro una moneda y un dado a la vez. Lo que salga en la moneda no depende del dado ni del dado en la moneda.